Marcelo Vico Automóviles. Las marcas más reconocidas del mercado, Nissan, Renault, Peugeot y Citroën, las puede encontrar en Carmelo. Pase por nuestro salón y vea los últimos modelos del mercado, unidades 0 kilómetro y los mejores usados. Con la confianza y la seriedad que le ofrece Marcelo Vico Automóviles. Recuerde, Nissan, Renault, Peugeot y Citroën, las encuentra en Sarandí 639 en Carmelo. Consulte por el celular 099-542-034. Centro Estético Reina Mamá. Peluquería, uñas, depilación, joyería dental. Confía en las manos expertas y profesionales de Andrea para darle vida a tu cabello. Nuestra peluquera está lista para hacer realidad tus sueños capilares. Ella hará que te sientas radiante. Agéndate al 096-101-289. 096-101-289. Centro Estético Reina Mamá. Venís una vez y volvés siempre. Búscanos en Facebook Reina Mamá. En Instagram Reina Mamá Carmelo. Reina Mamá. Centro Estético. En lo de Tere, te esperamos desde las 5.00. todos los días del año, para ofrecerte la calidad y variedad de todos nuestros productos. Panadería, bizcochería, sanduichería, roticería y cafetería, para que puedas disfrutar de un rico café, de un chocolate o un cappuccino de exquisito aroma y sabor. Contamos con servicio de reparto a domicilio. Te llevamos el desayuno completo a tu casa, a la hora que indiques. En lo de Tere, te esperamos para servirte como te mereces. Uruguay, entre Solís y Defensa. En Carmelo. Teléfono 4542-2477. Este, yo te avisé lo del espejo. Decime una cosa. ¿Vos me pasaste mi WhatsApp de la suerte a todos tus contactos? Empezó la torpe. El otro día, piste para agua dentro del caso. Estar protegido no es una cuestión de suerte. Es cuestión de tener el mejor seguro. Con plan global del Banco de Seguro del Estado, contratas 3 años al precio de 2 con un 10% de descuento durante marzo y abril. Banco de Seguros del Estado. Nadie te da más seguridad. Cuando tenés una PYME, hay que cuidar cada peso. Buscamos opciones y nos dimos cuenta que el Grow tiene el préstamo con la tasa más baja del mercado. Nosotros tenés la empresa hace más de un año. Y el otro día, nos decidimos y abrimos una cuenta PYME. Abrí tu cuenta PYME sin costo. Y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos. La tasa más conveniente del mercado. Además, te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República. Nuestro Banco País. Fin de espacio publicitario. Y continuamos, continuamos en esta edición del ECO TV Radio. Este programón que hacemos por las redes sociales. Y bueno, después de esta nota que hicimos con el Fondo Social de la Construcción, nos comentaba otro amigo acá, Carlitos Ponce, que estaba escuchando, que siempre es bueno repetir, que es el Sindicato de la Construcción. Y anexos. ¿Por qué anexos? Porque abarca los rubros de carpintería, herrería, soldadura, plomería, hasta jardinería, dice que abarca los beneficios de la rama del Zunca, donde se puede conseguir un montón de beneficios. Son todos esos lugares y no es solamente la gente que trabaja en la construcción. Es construcción y anexos. Y todos estos anexos están vinculados a estas otras áreas que yo les comentaba y que me aclaraba recién, Carlitos. Bueno, hablando de todo lo que tenemos para contarles, tenemos para ver si podemos hablar con nuestro amigo y cronista deportivo, Javier Porcal, que está en Colonia del Sacramento, en algún lugar de Colonia del Sacramento. Vamos a ver si lo podemos llamar para hablar con él, para que nos cuente qué actividad deportiva hay por esas partes del país. En la capital departamental ha estado cubriendo beach volley, ha estado cubriendo un montón de cosas. Ahí está, Javier, ¿me escuchás? Bien, aguantame un cachito que ya te pongo en pantalla. A ver, ahí está. Si me podés inclinar, levantar un poquito más la cámara, porque ahí está perfecto. Ahí te tengo perfecto, perfecto, Javier. Bueno, a ver, para que te doy, ya te doy audio. Contame por dónde andás, Javier. Buenos días, gente. ¿Cómo andás, Javier? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Hace calor. ¿Por dónde andás? No, ahora ya estoy en Colonia, en un día bastante importante, y yo te voy a explicar por qué. Bueno, recién llegué ayer, en realidad, del sudamericano U-19, que se hizo en Paso de los Toros, tanto en femenino como en masculino, y bueno, con una gran participación, una gran participación. ¿De qué era? ¿Vole y playero? El Beach Volley en duplas, femenino y masculino. Bien, a ver, a ver si puedo ir poniendo también eso. Javier, voy a ir poniendo algunas imágenes. Mientras te tengo aquí en pantalla, voy pasando algunas imágenes que tú me mandaste de estos femenino y masculino de Beach Volley. ¿Dónde fue esto? Exactamente. Eso fue en Paso de los Toros, en Tacuarembó. Por primera vez, a nivel nacional, se hacían siempre en positos, pero esta vez el interior tuvo su vida. Y bueno, le tocó a Paso de los Toros. Por primera vez se hace en el interior. Y bueno, una gran participación de Uruguay, tanto en forma personal, personal, pero también en duplas, que fue, la verdad, un papel excelente contra grandes potencias, como en Venezuela, Brasil, Argentina. Uruguay le dio... No como en femenino. Sí, Javier, ¿y cómo está Uruguay en bola y playero? ¿Está bien? Y la verdad viene en un proceso de crecimiento. No te olvides que jugamos contra potencias a nivel mundial, como es Brasil y es Argentina. Brasil tiene más de 300 duplas a nivel nacional. Y acá creo que no hay muchas. No sé bien, pero no hay muchas. Pero la verdad que Uruguay le perdió de vuelta al vicecampeón, que es Venezuela. Uruguay le hace un gran partido y pierde dos a uno. La verdad, una acción increíble, tanto en femenino como en masculino. Te cuento que en el masculino se lleva... No hubo premios, pero sí se hizo un censo con los profes y con los jugadores de todos los países y todos pensaron lo mismo. La revelación se lleva entre un menino Uruguay y en masculino. El masculino de Nacho Rodríguez, un chico de 14 años que está a otro nivel, a otro nivel. La verdad que es impresionante. Gana... Decime, Javier, ¿esto está profesionalizado a nivel mundial o es una cuestión amateur nos juntamos con estos países? No, no. No, no, no. Esto es a nivel mundial. Esta fecha se hizo en Uruguay, hay una en Ecuador y capaz que había una en Bolivia. Y Uruguay, con la cantidad que se hizo acá, más la de Ecuador, puede ir al mundial de China. Era algo muy importante a nivel mundial. Esto no era un torneo así nomás, ¿no? Obviamente que, ya te digo, yo me vine muy contento porque Uruguay está para pelear. No sé si son cuatro lugares o cinco, pero está por el buen camino, la verdad. Me sorprendió para bien Uruguay. La verdad, me vine contento. Mirá que bueno. ¿Cómo es la calidad de los jugadores? ¿Son los mejores los masculinos o son mejores las mujeres en estos seleccionados? Si digo una cosa, se van a enojar las mujeres. Si digo otra cosa, se van a enojar los hombres. No, en nivel en realidad. Creo que el masculino es como más agresivo, por así decirlo. Es como más potente, ¿no? Pero hay una clase y una categoría que es increíble. Te voy a nombrar, que hoy te lo decía, en el masculino los representantes más destacados en Uruguay que fue Sebastián Rubio e Ignacio Rodríguez, el chico de 14 años y Nachito también. Seba Rubio son jóvenes, tienen 16 años y 14 años y es su 19. La verdad que Uruguay ahí va a dar, en algún momento va a dar un batacazo. Pierde con Chile en semifinales y Chile se queda con el bronce. segundo para Venezuela y primero para obviamente la gran potencia que es Brasil, ¿no? Y el masculino fue de su favor. ¿Brasil era número uno en Beach Volley y en las dos categorías masculino y femenino? No, los que terminaban, para mí lo que está a primer nivel es Brasil que se mete en masculino y en femenino. Masculino, Brasil primero con la dupla de Yuque y Gabriel, el chico de San Pablo y el chico de Salvador de Bahía. Segundo Venezuela, tercero Chile y cuarto Uruguay. En femenino, primero Argentina en un partido para, otra que para el infarto, no sabía lo que fue. Iba ganando Brasil 1 a 0 lo que significa Brasil en Beach Volley y se le da vuelta Argentina que no eran jugadoras muy altas y Brasil la verdad tenía un estado físico, altura, potencia, de Juli y Marcela contra Victoria Sánchez Navarro y Emma Snidrick cuáles fueron las campeonas la Santa Oficina y la Mendocina respectivamente y la verdad le ganó un partido increíble 16 a 14 en un partido que quedará en la retina para los argentinos para muchos años porque la favorita era Brasil, no había perdido ningún set en todo el torneo. ¿Le ganaron más con la cabeza que con el físico y con la preparación? Fue un poco de cada cosa un poco de cada cosa hubo un día que no sabía lo que era parecían que habían 50 grados paso de los toros un torneo espectacular bueno agradecer a toda la gente del municipio a Diego Barreto también que me apoyó para que yo pudiera estar allá del municipio paso de los toros a la Federación Uruguaya no sé pero en un momento habían mil y pico personas hicieron dos canchas en tres canchas simultáneas se jugó la verdad espectacular esta vez no tocó paso de los toros pero yo creo que por lo que dijo la gente del vicepresidente del comité olímpico están mirando el interior de buena manera porque del gole sin duda viene en crecimiento impresionante buenísimo Javier bueno que más tenemos contame para que voy a sacar las imágenes que ahí está las imágenes del Beach Volley que ya pasó y contame que más tenemos Javier hoy hoy hay puede ser un día muy especial para toda Colonia dentro de un ratito va a venir la gente de la Confederación Sudamericana de Fútbol que va a llegar a el Subbichi porque hay una noticia importante para toda Colonia hay muchas posibilidades de que Colonia sea sede de la Copa América Sub-20 ah mirá hoy viene Copa América Sub-20 che mirá vos si la que ganó Peñarol y Nacional el Peñarol de Randall Rodríguez y el técnico Marcelo Grolli y me acuerdo algún jugador más García Derritis el Nacional de Corteres y el Floridense que jugó en aquel 2018 bueno esa Copa América puede venir a Colonia se va a ver el Estadio Subbichi obviamente y van a mirarnos a Palmira así que para mí hay muchas posibilidades de que Colonia sea sede igual que Montevideo sea sede de la Copa América estamos hablando que es un torneo relativamente nuevo pero cada vez tomamos más fuerza no se olviden que hubo un año que jugó Pedro y Benfica en el estadio mirá que bueno mirá que bueno es una buena noticia para el departamento de Colonia por supuesto por supuesto estamos hablando que viene la Confederación Sudamericana de Fútbol creo que faltan algunos detalles y bueno eso es la importancia que ha tomado y la dimensión que la gente tendría que aprovechar lo que siempre hablamos Gaby aprovechar cuando vienen estos torneos este es un torneo internacional muy importante es nuevo desde el año 2011 Universitario ganó el título River 2012 Sao Paulo 2016 Nacional desde el 2018 de Rudy Rodríguez que tuvimos la nota en algún momento en el Ecodigital 2020 Independiente del Valle Peñal 2022 y el año pasado Boca Juniors es un torneo muy nuevo pero saca es como una sub-20 pero en vez de Copa América o Mundial es a nivel de clubes y bueno Colonia puede tener su fiesta Mirá que bueno que buena noticia eso vos estás ahí por eso para confirmarlo en la jornada de hoy Exactamente vine por eso justo al mediodía llega la gente de la confederación primero van a venir a ver cómo están las instalaciones que están espectaculares Zupichi está muy lindo Sí justo a mi espalda está Zupichi muy bien le falta un poco al piso pero creo que por el clima porque hace mucha calor y no porque no se cuide ni no tenga el recado no se olvide que mañana aparte de eso mañana va a jugar Colonia acá de local pero que las buenas instalaciones incluidas la verdad que Zupichi perfectamente puede albergar que ya hizo algún mundial en el 2015 un mundial femenino sub-17 fue acá sí exactamente así que bueno vamos a tener la confirmación en la tarde Javier cuando tenemos por acá nuevamente en vivo y en directo la idea es estar el jueves tengo por ejemplo las finales en el futsal acá finales no es un cierre de ceremonia de futsal femenino y bueno la idea es estar mañana miércoles y no se me complica nada porque la idea es poder cubrir y estar latente con esto creo que es importante para Colonia y para Uruguay también no porque están mirando al interior hoy le toca a Colonia pero como siempre digo está bueno cuando empiezan a mirar al interior y saben que hay material como para poder hacer cualquier torneo espectacular te esperamos por acá y si no la comunicación en vivo cuando tengas información Javier estamos a la orden dale por supuesto que estoy a la orden pido disculpas por no estar ahí pero creo que es un tema muy importante para nosotros y los del interior claro totalmente Javier te mando un abrazo grande buena jornada y bueno saludo por ahí a Diego Berreta y a toda la gente que está trabajando en esto que son no son deportes tenemos que dejar de decir deportes menores otra cosita otra cosita cortita el ciclismo el sábado llega a Colonia también si que pasó que hay a ver la ruta la ruta de América el sábado llega a Colonia el sábado vas a estar por ahí Javier o ya vas a estar en viaje para acá el sábado tengo un compromiso de Beach Volley por esto de la Federación Uruguaya también va a haber alguna fiesta en Beach Volley en Carmelo creo que es un cierre he estado medio complicado por estos días por suerte con el tema laboral se me han juntado muchas cosas pero bueno si no es por una manera u otra nos vamos a arreglar y vamos a estar tener al tanto de lo que sea y otra cosa la gente la que debe estar contenta es la gente de Peñaloy que ayer por suerte le ganó a vos también a Rosas y le ganó ayer si arrancamos bien la semana por suerte Javier bueno te mando un abrazo grande buena jornada por ahí estamos al habla dale te mando un abrazo saludos a toda la gente de Carmelo y bueno los tengo en tanto sobre esto y muchas cosas más mañana me van a dar una confirmación de un torneo en Florida que es la Ruta del Golo que es un torneo muy importante va a haber participación de los equipos de Colonia son si no me equivoco como 40 y pico 50 equipos a nivel uruguayo e internacional Chile, Brasil Argentina estoy seguro que va a estar Tararidas va a estar Independiente de Miguelete Ombud de Lavalle y Nueva Albecia pero lo quiero confirmar después así que va a estar movido este año para el deporte y bueno para la gente de Colonia vamos arriba te mando un abrazo Javier nos hablamos durante la semana dale saludos a todos bien de esta forma entonces hablábamos con nuestro cronista deportivo Javier Porcal desde a ver vamos a cortar el audio ahí está desde el estadio Zupici ahí en Colonia del Sacramento contándonos toda la actividad deportiva que hay durante la semana y esto que le llaman deportes menores que en realidad no tienen de menores no tienen nada decía la profesionalización en la primera parte de su intervención de lo que es el beach volley hay campeonatos de beach volley a nivel mundial y Uruguay se está metiendo en el beach volley con las selecciones masculina y femenina entre los mejores de Latinoamérica algo que por ahí lo que es solamente seguimos el fútbol decimos bueno como beach volley debe ser una cosa para entretenerse para no 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 está profesionalizado ganan plata participan por grandes medios por grandes premios y este y tienen competencias a nivel internacional así que vamos a seguir esta información deportiva vamos a seguir a nuestro coronista Javier Porcal con toda esta información mientras tanto mientras tanto vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos invitados en el piso vamos a hablar vamos a cambiar radicalmente bueno el deporte es un poco un arte también vamos a hablar de arte pero vamos a hablar un poco de este de nuestro artista carmelitano Juan José González que lo tenemos por acá vamos a acomodarlo lo vamos a maquillar lo vamos a iluminar bien y enseguida volvemos con toda la nota con toda la charla con él vamos a la pausa y volvemos Inicio de espacio publicitario Hay una esquina en Carmelo que se ve muy bien óptica florida en la esquina de 19 de abril Ignacio Barrios la mejor visión con una atención personalizada toda la gama de bifocales lentes de lejos y de cerca anteojos de sol polarizados todos con filtro UV y antirreflejo tenemos la mejor tecnología en lentes de contacto para su mayor comodidad trabajamos con Rodenstock Hickey y Sirena óptica florida en 19 de abril Ignacio Barrios la esquina de Carmelo que se ve muy bien Marcelo Vico Automóviles las marcas más reconocidas del mercado Nissan Renault Peugeot y Citroën las puede encontrar en Carmelo pase por nuestro salón y vea los últimos modelos del mercado unidades cero kilómetro y los mejores usados con la confianza y la seriedad que le ofrece Marcelo Vico Automóviles recuerde Nissan Renault Peugeot y Citroën las encuentra en Sarandí 639 en Carmelo consulte por el celular 099-542-034